Estilócrata, bienvenido a Estilocracia, tu canal de moda, urbanidad, poder, salud y bienestar de siempre. ¿Tener hambre es algo bueno? Sea porque nuestro cuerpo nos avisa que es hora de buscar alimento, comer y seguir con la vida, o porque queramos cambiar de una situación a otra, crecer y desarrollarnos, es decir, hambre de poder, de mejorar, de salir adelante, si es algo bueno. En Estilocracia te decimos 5 razones de por qué es así. No olvides suscribirte y darle like a este video. 1. Mejorar oportunidades. Hay mil historias de gente que se considera incompetente laboralmente, retrasada intelectualmente, absurda socialmente, se le discrimina y excluye. Si esas personas se quedan así, haciendo caso de las opiniones de otros, nunca saldrán de ese calabozo. Pero si esas personas tienen hambre de poder, si quieren salir adelante y se preparan aunque no haya oportunidades, cuando las haya, estarán realmente capacitados y tendrán otra opinión de sí y su vida. 2. Ser optimista y constante. Cuando todo es incierto y parece que no hay oportunidades, incluso hablando laboral o personalmente, tener hambre de conseguir lo que quieres es tu mejor aliado, ya que te ayuda a ser constante y optimista. 3. Se ha demostrado que antes de decir sí, se dicen primero 7 veces no. No lo tomes personal. 3. No te muevas de las oportunidades. Tener hambre te ayuda a prevalecer en una larga fila de comida, en un trabajo, en una escuela, en una cita. Cuando quieres conseguir algo, el hambre ayuda a permanecer. Una vez que te han visto que estás ahí, te buscarán. Sabrán de tu locura y capacidad. No lo dudes. 4. Ser único e individual. Sí, lo diremos otra vez. Tener hambre te ayuda a ser único e individual, a hacer cosas que nadie más es capaz de hacer. Te prepara en todos los aspectos. Te hace fuerte, constante y sabiondo. Te hace ser necesario, hambriento. Cuando la oportunidad se presenta, la gozas, la disfrutas, haces ese momento único. 5. Tienes una grandeza dentro de ti. Si comienzas a imaginarte como un ser bendecido y favorecido para alcanzar tus metas y captas esa esencia, eso que solo tú eres, que posees una grandeza y una responsabilidad para manifestar eso. 6. Se sentirán orgullosos de ti. Estilócrata. Estas son las 5 razones por las que vale la pena tener hambre. Jamás ha sido fácil conseguir grandes cosas. Pero si tienes hambre, puedes conseguir tus sueños y metas. Dinos qué piensas al respecto y cuál ha sido tu experiencia. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram para más contenido. Hasta la próxima. 7. Carne tártara. Para la receta necesitamos carne de res en trozos, cebolla morada, pepinillo agrio y alcaparra. Todo finamente picado. Agregamos a la carne aceite de olivo y sal y aceite de trufa blanca y mezclamos todo. Para emplatar, ponemos la carne agregando un huevo de podorniz, mostaza y alcaparra frita sobre la carne. Y podemos acompañar con mostaza de yon, ceniza de cebollín y pan. Así que, de lo que se llama, si hay más pedazos. Y no llorando, no pueden acompañar con mostaza. Y no necesitas un huevo de podorniz, mostaza y maestras y maestras. Y no necesitas un huevo de podorniz. Y no necesitas un huevo de podorniz. Y no necesitas un huevo de podorniz, mostaza y maestras y maestras. No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata arroba gmail punto com. Infoestilocrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Ensalada mural. Para la ensalada vamos a necesitar lechuga lavada y desinfectada. La ponemos en un bowl. Agregamos aderezo de naranja. Vamos a poner la lechuga en moldes para poder emplatar. Cortamos una manzana, una pera y jícama en medias lunas poniéndolas alrededor de la lechuga. Rallamos zanahoria y la ponemos al centro. Agregando más aderezo de naranja, pepitas de carabaza, nuez picada, pasas y gajos de naranja. Retiramos el molde y servimos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com.